No me jodas. Es que lo trae bien. Está bien. Oye, ¿te vas a tardar mucho? No creo. Es que el cajero da un máximo de ocho mil, así que estoy engañándolo para que nos dé tus veinte. Wow. Luego me enseñas ese truco, ¿eh? Cuando quieras. Cho, ¿no te cansas de jugar eso todo el día? No, no estoy jugando. Estoy checando el procesador. Mira, lo desarrollé yo. Pues, ¿qué hacen tus papás, eh? Cosas de hueva. Lo que quieres saber es cómo son de rigos. Tú eres el punto azul de aquí y este punto rojo es el lugar al que tienes que ir. Ponte uno de estos. Es para guiarte dentro del agua. ¿Y qué? ¿Me vas a susurrar cositas bonitas en la oreja todo el tiempo? Ya te caché viéndome las nalgas, ¿eh? Si tu nariz no se mueve. Tengo tres palitos. Dos largos y uno corto. A la chingada tus palitos voy a ir yo. ¿Dónde está el taque pequeño? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Es que te perdimos y... y me asusté. Te voy entonces. Yo voy contigo. No, tú no llegarías. Si vieras mi casa. De seguro es bonita. ¿Y eso? Por fin ir a buscarme. A ver si algún día me invitas. Si todo esto sale bien, mejor te invito a la nueva, ¿va? Si estás bien raro. Gracias. ¿Cuándo aprendiste todo esto? ¿Tutoriales de YouTube o cómo? No sé. Pues la verdad siempre me ha gustado. Se supone que debe de haber una tumba de los Ávila de Alvarado Bastida o yo qué sé, algo así. Qué precisión, ¿eh? Tenés todo súper calculado, como veo. La pierda de la tierra. Pues un gusto. Oiga, pero la niña ya no... No, no se preocupe. Un poco de incienso y ya, ¿cómo no? Descanse, señor. Muchas gracias. Hermosa su iglesia, ¿eh? Me encanta. ¿Por qué me bloqueaste la tarjeta? Tu papá y yo pensamos que es lo mejor para ti. Te tenemos muy consentido. Tómalo como un regalo de cumpleaños. Perdón por no poder invitarte a comer. Se me olvidaba que me habían quitado el pinche dinero. No estás acostumbrado, ¿verdad? Por favor, ayúdame a robarle a mi mamá. ¿En serio? Sí. ¿Les dije que Camila es influencer? Fashion blogger, Luqui, por favor. Fashion blogger. Les enseño, de hecho. Si estás bien cagado. ¿Qué haces? El agua me ayuda a pensar. En esto podemos ver que hice unas fotos de Cho con la arquitectura de su hotel ahí. Espérame. No, 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 no. ¡No, no, no! Salud. Creo que nunca había visto tanto dinero en mi vida. Tengo que avisarle a Miguel que ya tenemos otra vez financiamiento. Financiamiento, ¿eh? La paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Ya. La paz. Paz, pues. Qué bandido. ¿Sabías que mi mamá piensa que eres mi novia? La paz, 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 la paz. Perdón. No, no, perdón. ¿Por qué? No te preocupes, Lucas. No, no pasa nada No te preocupes ¡No mames! Nada, ¿y tú? ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¿Cómo cuánto tiempo estuvimos en caída libre? Creo que estamos perdidos No está nada mal, ¿no? Qué romántico ¿Si crees que sobrevivieron todos? Anoche te vi en mi cuarto ¿Y por qué no dijiste nada en el avión? Pues, porque hubieran pensado que tú eres la traidora Y yo sé que no ¿Por qué no te llevaste el dinero? Hay que explicártelo todo, Lucas Oye Oye No quiero hablar ahora Es que no pasa nada Es normal, a veces ¿Cuál es el problema? Yo termino antes de empezar ¿Ok? ¡Vámonos! 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 ¿Por qué no es tu morral? No es un morral, es una mochila a la que operar Imagina que solo existiera ahora Este momento Que fluye, sin miedos El sexo tiene que ser un lugar seguro Libre Sin juicios Se trata de Conectarte con la otra persona Conocerla Escucharla Estad en ella En un año nos vemos en París ¿Promesa? Un año en París No 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 No